Y felicito en su aniversario a la Fundación Luis Muñoz Marín y verdaderamente hay que reconocer que cumplen con un gran objetivo, que su personal es maravilloso, muy profesional. Desde mi perspectiva como coordinadora de bodas y eventos ha sido un verdadero honor y placer poder trabajar allá con esos profesionales, pero sobre todo en un espacio tan acogedor, tan maravilloso, rodeado de naturaleza y con una ubicación tan privilegiada. Desde la perspectiva de los clientes, cuando buscan el lugar como venue para su boda o evento particular, quedan todos muy entusiasmados y muy contentos porque verdaderamente además de la localidad que es privilegiada y su personal que es muy profesional, tienes esta mezcla de elementos con la historia, un gran objetivo, pero sobre todo la parte de la estructura. Así que muchas felicidades, que sigan logrando su objetivo hoy, mañana y siempre, que sigan creciendo como fundación y que sigan trascendiendo en esta historia tan maravillosa, siendo parte de nuestra isla, Puerto Rico. Felicidades.